¿Cuál es tu fragancia? Díganme, ¿cuál es tu fragancia? Díganme, ¿cuál es tu fragancia? Predicando bajo el tema, quebrantando el perfume Y le puso su tema, ¿cuál es tu fragancia? ¿Cuál es tu fragancia? Mucho bien, ayer, mientras Ibaron de camino a la Viradelfia Me vinieron por dos mensajes Del perfume que yo prediqué Y después cuando Cuando salimos de allí Me hicieron un obsequio Y entre medio de ese obsequio Había un montón de dulce, bombones Y para aquí, para allá Y moviendo yo la taza Pues entre medio de ella me regalaron una taza Yo creo que parece que casi todo principal Ya saben que ahí me gusta el café Porque cuando quiera acaban de regalarme una taza Tengo un montón de tazas en casa allí Y yo digo, pero vienen acá Pero parece que es que ellos saben que ahí me gusta el café El asunto de esto es que Entre medio de eso Yo oigo eso dentro de la taza Que pan, 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 pan ¿Qué raro es esto? Y encontré un dulce tan duro Pero suena demasiado fuerte Y cuando me llegué a buscar Encontré un frasquito así bien pequeñito Me lo di a mami ¿Cómo así? De aceite Y cuando yo lo abrí Que lo oí Y yo dije, wow Este aceite huele bien rico Y lo cerré Y lo volví y lo puse Lo metí dentro del carro Y yo dije, espérate Algo Dios quiere abrerme aquí Porque Melvin Me dio el perfume Y ahora me entregan este aceite En un frasco bien pequeñito Y cuando lo abro Huele a aceite y huele a perfume Ahora, el aceite es el contenido Y el perfume es la fragancia ¿Usted está entendiendo eso? El aceite es el contenido Y el perfume es la fragancia A veces nosotros le llamamos perfume A un frasco que contiene un olor Pero cuando usted viene a ver Lo que es el perfume No es lo que está dentro Es lo que sale de adentro ¿Usted oye? Lo que contamina el hombre No es lo que entra, es lo que sale Entonces usted tiene que entender Amén Que lo que va a dar fragancia Amén No es lo que está dentro de ti Es lo que salga de ti Aunque como que no me está entendiendo todavía Usted tiene que entender Amén Que lo que habla de ti Lo que habla de ti No eres tú Es lo que está en ti Entonces, si nosotros nos ponemos Como el frasco Se supone que la fragancia de nosotros Sea nuestro testimonio Usted tiene que entender Usted tiene que entender Que lo que va a dar buen olor A lo que tú eres Es tu testimonio Entonces, tu testimonio Es la fragancia Que es lo que va a dar el buen olor A aquellas personas Que te rodean A aquellas personas Que están alrededor tuyo Usted tiene que entender Que tu testimonio Es lo que le va a dar el olor A aquel que no conoce a Cristo Amén A aquel que no conoce a Dios Cuando comience a enfatear Vamos a decir Espérate que esto es un hombre de Dios Espérate como que hay una fragancia En él que no es normal Entonces, esta muchacha Me confirmó el mensaje Porque Al ella tener el deseo Y ella llegar La fragancia la hizo retroceder Porque le dio un olor Que nunca le había dado ¿Verdos, oye? Está aquí como que no me está entendiendo Amén Amén Parece que el olor Amén de la fragancia que hay sobre esta casa Amén Cuando comience a dar el olor y lo que puede haber dentro de los cuerpos que no les pertenece a este perfume Amén le va a dar un olor a algo Algo está ommendo nosotros como creyentes como hombres y como mujeres de Dios tenemos que entender de que solamente hay algo que puede llenar nuestro frasco y la única manera que la fragancia puede ser derramada es cuando se rompe el frasco de la única manera que la fragancia de ese frasco pueda darle a aquel que está alrededor es cuando se rompe el frasco cuando se rompe el envase en pocas palabras si nosotros lo cogemos y lo ponemos bíblicamente decimos que cuando se rompa la vasija entonces va a salir amén el sustrato o lo que haya dentro de esa vasija amén usted tiene que entender que hay algo bien importante y yo no sé si usted se ha dado cuenta pero a veces nosotros vemos unos perfumes bien grandes pero cuando vemos por donde sale el perfume es bien pequeño y decimos para que el frasco es tan grande sino que sale demasiado pequeño si usted se pone a ver amén usted estudia la biblia dice que uno de los miembros más pequeños amén que usted pueda tener dentro amén y usted es la lengua la lengua es pequeña amén pero si usted mira amén es bien bien raro que usted pueda encontrar algo que esté similar a su boca es bien raro que usted encuentre un popón pero casi siempre si usted mira a alguien usted dice se supone que la boca hubiera sido un poco más grande porque es demasiado cabezón pero cuando usted ve los envases la mayoría de los envases siempre tienen la embocadura bien pequeña si usted mira las vasijas las vasijas la mayor de ellas tienen la embocadura bien pequeña porque lo que pasa es que cuando esa vasija va a comenzar a ser derramada el propósito de la vasija es sostener dentro de ella lo más posible el abstrato que tenga dentro de ella la sustancia que tenga dentro de ella y por eso es que la embocadura es más pequeña porque lo que está tratando de hacer es de retener la fragancia que tiene adentro si le hacen la embocadura muy grande la fragancia se pierde usted tiene que entender que la Biblia dice que a un necio cuando cierra la boca se hace sabio usted tiene que entender que aquí lo importante es que nosotros no hablemos mucho porque a veces la mucha para la reída no falta pecado usted tiene que usted tiene que entender también que si usted habla mucho se le va a perder la fragancia yo no sé si usted ha pasado pero cuando yo andaba mucho en la calle yo me pasaba un montón de corillos en este y yo para allá estaba en la calle en el corillo iba por allá y allá estaba conocía gente en Arroyo en Guayama en Patillas en Ebumacau en Las Piedras en Cagua en Yauco en Nahuago en Metropolitano hasta en el área metropolitana y cada vez que yo llegaba a cada corillo siempre había uno que era bien bocón siempre eso no falta siempre había uno que matabas en casa 65 era un gatillero tenía 80 pistolas bueno siempre había un loco que siempre hablaba mucho entonces ajá exacto entonces tú lo veías ellos con esa película amén de que ellos eran tremendos asesinos yo me acuerdo en una ocasión que nosotros cuando me llevaron del hogar de rehabilitación me sacaron me dieron preso cuando llegué yo había un 16 que se habían ido en esa redada y entre medio de esa gente había uno cuando nos fuimos que siempre en la calle era un bocón y siempre estaba y cuando nosotros estábamos ahí que iban en la guagua todo el mundo estaba diciendo eso le decían la perrera ahí metían a todos los presos para llevarlo a la institución y estando ahí adentro había uno que le estaba diciendo a los demás y tú que te va a cantar cuando tú llegas allí ellos decían no yo soy nieta y tú no yo soy nieta y tú yo soy nieta y el otro y tú que tú eres y cuando me preguntó a mí tú que tú eres yo eso no te importa claro tú estás llevando a la cárcel otro todavía me hemos entrado y tú me estás cuestionando una amiga a ver que yo soy pero yo no sé y llegamos yo iba por el camino riendo me decía está entrando está un preso y yo iba riendo cuando llegamos a la cárcel a Oso Blanco de Río Piedra cuando llegamos allí que entra Oso Blanco siempre nos meten para el diamante ahí hay un sitio que dicen el diamante ahí es donde fiscalizan a todo el mundo y te hacen 80 preguntas cuando llegamos allí nos ponen a por fila ahí vienen los que están llevando el módulo siempre con sus pañuelos en la frente con un piquete terrible mirando mal 80 tatuajes y yo estoy así y hopen a preguntarle a todo el mundo ¿qué tú eres? yo soy nieta porque el pueblo de los nietas estaba al lado yo soy nieta ¿y tú? yo soy nieta ¿y tú? yo soy nieta y cuando llegaron los miemes ¿qué tú eres? ellos le dijeron yo soy 27 y me dijeron ¿qué es? ah pues tú eres de los nuestros vente para acá aquella gente no sabía ni a dónde meterse ellos decían ay Dios mío y pa' que yo me canté que era de otro y le dije porque eres un falso a mí tienes mucho envase pero poca fragancia amén a su nombre le damos gloria así hay gente dentro de la casa de Dios que aquí adentro dicen que son cristianos pero cuando salen para acá y le preguntan ellos dicen no yo visito la iglesia y eres envase pero no tiene fragancia hay una película que le dicen los cristianos la secreta esos son los que se esconden que no hay toda la iglesia hablan lengua danzan brincan pero cuando salen para la calle tú eres cristiano no yo visito la iglesia se te está perdiendo la fragancia se te está perdiendo la fragancia hay algo muy interesante aquí que quiero tocar en este pasaje bíblico del libro de San Marco capítulo número 14 verso número 3 adelante dice algo bien claro y bien esencial aquí que dice pero estando él en Betania quien era el que estaba en Betania Jesús en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabasto de perfume de nardo puro de mucho precio mire esto Jesús estaba en la casa de Simón el leproso te voy a preguntar no se supone que cuando la gente tenía el leproso lo sacaban aparte amén escuchen bien si Jesús estaba allí y esa gente estaba allí era porque ese leproso había sido sanado lo que pasa fue que se le quedó la marca hay mucha gente que no te reconocen por quien tú eres ahora te reconocen por lo que tú eras antes y aunque Dios te haya cambiado Juan siempre te miren con quien tú eras antes ya ellos no pueden discernir lo que ya Dios está haciendo en ti y quieren llamarte como te llamaban antes amén pero sabes algo que aunque ellos te reconozcan como te llamaban antes Jesús quiere andar contigo aunque ellos no quieren Jesús te quiere visitar aunque nadie te quiera visitar Jesús te quiere seguir aunque nadie te quiera seguir a esa le quedó la marca y lo estaba llamando por una marca que tenía el leproso pero me llama la atención está bien el tipo tiene lepra o tenía lepra está ahí eso está con él a lo mejor ellos están sentaditos en una mesa teniendo una conversación bien interesante y están ahí ellos hablando tranquilos cuando llega de momento una loca dale la marca la biblia dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu la biblia dice que para ellos es locura pero para nosotros es poder de Dios ellos estaban pendientes al perfume ellos estaban pendientes al envase pero sabes algo aquella mujer no estaba pendiente al envase ni tampoco estaba pendiente al perfume ella lo que estaba pendiente era a lo que iba a causar la fragancia del perfume ella buscó lo más caro uno a uno pero esta mujer se volvió loca eso es un perfume caro es de demasiado dinero como ella lo va a romper y lo va a regalar desperdiciarlo así hay gente que tú vas a hacer cosas para Dios que no van a entender lo que tú estás haciendo que no se oye hay gente que cuando tú hagas cosas para Dios esto no lo van a poder entender ni lo van a comprender a mí ayer yo hablaba de lo sobrenatural porque hay gente que cuando tú haces algo te ve con los sobrenaturales pero Dios no te está mirando así Dios te está mirando con los sobrenaturales aquella mujer no le interesaba ni el frasco ni el perfume ella lo que quería era escuche bien esto ella lo que quería era derramar la fragancia escuche bien antes a los muertos no se embalsamaban se le untaba perfume para preservarlo y que de ellos saliera un mal olor sino que saliera un buen olor antes a los muertos se le echaba un buen perfume para que tuviera una buena fragancia y pudieran saber de que aunque estaba muerto tenía buen olor ellos no podían reconocer a Jesús pero me parece que aquella mujer reconoció quien era Jesús mientras ellos no sabían preparar el camino ella se lo preparó me parece que ella lo que estaba diciendo es que Jesús ella mismo va a ser llevado a la cruz y antes de que él muera yo mejor le echo el perfume porque yo no quiero que nadie me robe la mejor parte yo quiero tener la mejor parte que yo quiero regar al marido yo quiero derramar la fragancia sobre la cabeza de Mesías hay veces que la cosa que tú haces para Dios la gente lo ve como un desperdicio yo nunca aquí hablo de ofrendas ni de dinero ni de diezmo en los casi ocho años y pico que llevo pastoreando en todo ese tiempo ha dado un solo estudio que tiene que ver con los diezmos un estudio en ocho años uno porque a mí nunca me llamó la atención estar hablando de esas cosas pero escuche bien hay gente que a la hora de tu bendecir la obra de Dios piensan que para tu bolsillo es un desperdicio y lo que ellos no saben es que eso no hay ningún desperdicio eso es una acción de fragancia amén tú lo que estás diciendo le voy a dar a Dios para que en mi casa hay una buena fragancia no, no, no yo quiero gente que me entienda aquí amén cuando tú siembras en tu casa nunca va a rechacer en tu casa nunca va a rechacer en tu casa siempre para la fragancia para Dios lo voy a poner en otro punto de vista para que nadie vaya a pegar que el pastor ahora está mandando chao cuando tú te congregas tú lo que estás haciendo es derramando una buena fragancia en tu casa cuando tú horas tú lo que haces es derramar una buena fragancia en tu casa cuando tú clamas tú lo que haces es derramar una buena fragancia en tu casa en el tiempo que yo llevo con mi esposa me escucho bien si mi esposa me ha visto a mí orando dos veces ha sido mucho a mí no me gusta que mi esposa no esté mirando a mí mientras yo oro no me voy a orar, vengo a orar, yo me siento hipócrita pero yo siento que eso, la oración es una preparación para un atentado futuro escuchen bien, la oración para mí es algo muy íntimo la Biblia dice que lo que tú le pidas a Dios en secreto o lo que tú hagas para Él en secreto Él te va a recompensar a ti en público el público en la intimidad no tiene importancia el público tiene importancia a la hora de Dios exhibirte y cuando tú abras tu boca no la abras muy grande porque puede ser que se te pierde el perfume por eso que usted tiene que tener mucho cuidado en lo que tú hablas porque puede ser que se echa a perder el perfume y si la abres demasiado procura que cuando tú la abras se rompa el frasco y se derrame la fragancia la fragancia es la unción ahorita el día cantaba la unción me toca es que tú necesitas saber que la unción es el perfume pero lo que te toca es la fragancia dile que este lado tuyo el espíritu es mi fragancia dile el espíritu es mi fragancia usted sabe porque a mí no me gusta mucho que mi esposa me esté viendo orando yo oro con mi esposa cuando hay guerra imagínese mi hermano hay que pelear ahí los dos juntos si no nos va a chupar la bruja a los dos pero yo entiendo que eso es algo íntimo yo cuando me encierro en mi recámara es para yo preparar el perfume yo preparo el perfume yo tengo cuidado al abrir la puerta que no vaya a ser que entre una mosca y me echa a perder el perfume por ese camino me gusta que ella esté conmigo a la hora de mi intimidad con Dios ¿sabes por qué? porque yo siento que puede haber alguien que esté interesado en lo que yo tengo y puede ser que no sea algo bueno no venga a dar fragancia o que venga a leñar el perfume y puede ser que esa persona se convierte en una mosca y a la vez que esa mosca entra te echa a perder el perfume del perfumista por eso tú tienes que tener cuidado en quien entra a tu casa porque a veces entran como ángel de luz pero después parecen mosca que lo que quieran es dañar el perfume del perfumista a mi me llamó la atención del por qué la mosca está en el perfume del perfumista ellos le dicen yo creo que cuando la mosca entra ahí se la chupa la bruja ahí mismo yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en la otra iglesia nosotros teníamos estas copas aceites también y yo llegué un día y no le pusieron el poder a la copa y cuando llegué un día vi una mosca ahí adentro y yo dije ¿no está contra? allá como se metió para ir y cuando yo la vi ahí la saqué la cogí con algo y la saqué y la puse ahí y después que la saqué me quedé pensando y le puse una mosca adentro del aceite y me puse a a meditar y yo todo lo que veo lo espiritualizo rápido y empecé a buscarle las cinco patas al gato pero cuando comencé a mirar la mosca tiene algo adentro que ella comienza a soltar dentro de ella y es como si fuera un aceite si ella se mantiene viva ahí después que ella te bote ese aceitito te va a soltar un gusano que es lo que te va a dañar lo que está dentro pero como ella no puede parir dentro del líquido ella tiene que parir encima de algo duro para que le puedan salir lo que daña donde ella se para pero cuando ella está a punto de morir ella suelta una sustancia que le cambia por completo el olor y la fragancia a lo que pueda estar ahí y cuando yo me percaté de eso yo dije no, no, no yo mejor boto el aceite y meto un aceite nuevo porque esta mosca no me va a dañar a mí lo que yo preparé me le va a dañar la fragancia me le va a dañar a mí la esencia y a mí mejor la saco y le meto uno nuevo ¿usted sabe por qué? porque va a dañar el perfume del perfumista ¿quién es el perfumista el que lo preparó? y yo dije yo no quiero que ella me dañe lo que yo he preparado por tanto tiempo amén así que te vas a tener que salir y ahí tranquila que voy a sacar el perfume también la mosca muerta como leímos en el libro de Ecclesiasté hace herer el perfume del perfumista cuando tú hablas de herer está hablando de algo pudrefalto Lázaro dice ya pasó tres días un cuerpo que quiere que apresta algo fuera de lo normal la apresta es descomunal pero lo que pasaba por Lázaro era que yo no sabía que ya Jesús tenía el perfume por dentro cuando lo llama escuché bien esto que voy a darle esta esto sí que es una moña pero bien grande la mujer le derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús Lázaro ya lleve esté viendo pero me parece que ya el perfume Jesús lo tenía dentro cuando ellos dijeron ese hombre ya lleve para tres días yo me imagino que Jesús lo más probable que tiene que haber pensado es yo estoy tranquilo que yo tengo la fragancia le dijo vamos para allá donde fue que pusieron a Lázaro dime donde lo pusieron no le está ahí saca la piedra tranquilo que yo le voy a dar el antiguo que él necesita la fragancia la tengo yo amén yo soy la sustancia yo soy la fragancia yo soy el perfume yo soy el que vino a poner sazón a esta tierra yo soy el que vino a dar sazón a esta tierra mi pregunta para cerrar mi pregunta para cerrar es que fragancia tú estás dando hay gente que siempre usan un solo perfume ese es el único perfume que usan siempre usan el mismo si tú puedes dar donde está donde tú estás y cuando tú sientes ese perfume tú dices ese tiene que ser por el olor porque siempre tiene la misma fragancia siempre tienen el mismo perfume y cuando tú no hueles te da olor el perfume ese es para mí que es fulano porque te da el olor la fragancia y como siempre estás con el mismo perfume pues ya tú lo detestas pero qué triste es cuando tú ves a alguien y tú dices es un hombre de Dios y después lo ves con el tiempo y dices a Dios qué le pasó cambió la fragancia antes tenía una buena fragancia pero ahora ya no la tiene mi pregunta es qué fragancia tú estás dando cuál es la fragancia que la gente está olfateando de ti te estás dando un buen testimonio te estás dando un buen olor la gente te estarán viendo a ti como un hombre o una mujer de Dios o te estará viendo como otra persona como una persona natural como una persona normal cuál es tu fragancia si tú has sentido que esa fragancia se te ha perdido y se está extraviada Dios quiere cambiar eso de ti Dios quiere que tú tengas un buen olor ahora yo voy a ser como aquella mujer yo voy a romper hoy el envase yo voy a romper hoy el frasco lo voy a romper y después que lo rompa yo quiero que esa fragancia comience a tocarte a ti comienza a cambiarte a ti y que tú comiences a tener otro olor y otra fragancia dentro de ti Dios lo que quiere es cambiarte Dios lo que quiere es tocarte Dios lo que quiere es que tú des una buena fragancia yo quiero que esa época me pide en esta hora yo voy a romper el maracón es un servidor no vaya a decir yo creía yo creía que me iba a decir hasta algo yo hice así yo voy a romper el frasco yo voy a romper yo voy a romper el frasco hoy yo voy a romper el frasco hoy yo voy a romper el frasco porque yo quiero que la fragancia de Dios me toque en esta hora yo quiero a ver mamita gloria de Dios yo no sé si en esta hora a ver tú quieres que la presencia de Dios te toque pero hoy yo vine a romper el frasco hoy yo voy 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 a romper el frasco se ha metido la gloria de Papáquil hacia el frasco hacia el almerito avanzando aquí más ojalá quiero líderes que me ayuden aquí por favor que yo voy a romper que yo voy a romper el frasco aquí hoy y no la puedo resistir no me puedo controlar cuando tu unción no la puedo resistir no me puedo controlar cuando tu unción no me puedo controlar saca a la mano el frasco aquí más hoja poca hora 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 poca poca ¡Vuélvete para acá! ¡Arrabanzaba a la cabazo, baralla! ¡A aquel gente que no danzaba, que ni hace tiempo! ¡Pero hoy día lo voy a tocar! ¡Porque se abra para el fraco! ¡Arrabanzaba a la caba y que no danzaba! ¡Arrabanzaba a la caba! ¡Arrabanzaba a la caba y que no tornara! ¡Yo qué bueno ac cruce! ¡Vuélvete para acá! ¡Guilvete para acá! ¡Ay viene! ¡Ay viene! ¡Ahí 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 Oh, tución me toca Tución te toca Sución te toca Sución te toca Sución me toca Sución me toca la unción te toca, la unción te toca, la unción te toca es que la unción te toca, es que la unción te toca, es que la unción te toca Hay gente aquí que están diciendo Pastor, es que no la puedo resistir No me puedo controlar Siento mi cuerpo que está comenzando a temblar No sé qué me pasa Pero que cuando me toca Yo comienzo a danzar Yo comienzo a danzar Cuando comienzo a llorar Es la unción que me toca 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 Se buscó un río el diablo Se buscó un río el demonio Voy, voy, queda libre Ahorita ella no podía entrar Pero ahora la veo ahí levantando la mano Y ahora ha corrido La unción la está tocando Es que la unción la está... A la salla está para la salla Es que la unción la toca Es que la unción la toca Ahí está, recibe Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Ahí está Ahí está La casa de la salla Aquí pasó Ojalá Es que la unción la toca Pero la unción la toca La unción la toca La unción la toca